Hola a todos queridos amigos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien. En este video quiero brindarte una información muy importante que acaba de anunciar en este caso el Ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, respecto a la devolución del Fonabi. Él ha indicado que han aprobado un proyecto de ley que establece un pago inmediato de esta devolución del Fonabi de 420 soles a 700 soles para los aportantes del Fonabi. Sin embargo, este pago inmediato que se le va a hacer va a servir como un pago a cuenta para la futura devolución que le corresponda a los aportantes del Fonabi. Por ejemplo, si a un aportante del Fonabi le corresponde que le devuelvan 10.000 soles y se le adelantó los 700 soles que quieren pagar ahorita, se le devolverá solo 9.300. Porque ese pago inmediato que piensan hacer va a servir como pago a cuenta de la devolución futura que tenga. Aquí quiero compartirte lo que acaba de declarar el Ministro y la respuesta también que le da a un periodista cuando le pregunta respecto a la devolución del Fonabi. ¿Tengan interés ustedes en la devolución de los fondos del Fonabi? Nuestro Ministro de Economía les va a proporcionar una información al respecto. Gracias, Premier. El día de hoy en el Consejo de Ministros también se ha aprobado el proyecto de ley que se ofreció a la devolución de los fondos del Fonabi. Lo que nosotros como gobierno ofrecimos fue una solución que reconozca los aportes que han hecho los fonabistas y que además les permita una disponibilidad inmediata de liquidez. En ese sentido, el proyecto de ley que estamos enviando al Congreso contiene una alternativa y una propuesta que va a permitir que de manera inmediata, en base a los padrones de los fonabistas que existen a la fecha y que además contiene las fechas de los aportes que han realizado, se permita realizar una devolución inmediata con los fondos disponibles que tiene en caja actualmente el Fonabi. En promedio, la devolución sería de alrededor de 420 soles y podría llegar hasta 700 soles. Esto va a beneficiar a todo el padrón de fonabistas que actualmente existe, que es de 1.800.000 aportantes. Y ahora te voy a compartir lo que le respondió a un congresista que justamente habla de que esto es como un pago a cuenta respecto a la devolución futura que le correspondería a los aportantes del Fonabi. Buenas tardes. En relación a la propuesta que estamos haciendo, el proyecto de ley que hoy día se ha aprobado, contempla lo que se mencionó, que es el tema del reconocimiento justo de los aportes que han hecho los fonabistas. En ese sentido, lo que se está haciendo es un pago inmediato. Se prometió una liquidez inmediata y esa liquidez inmediata está contemplada en la propuesta que hacemos. Cuando nosotros decimos que es en promedio 400 soles, eso está en función a la disponibilidad de caja que tenemos en este momento. Hay que considerar que ese es un pago a cuenta. Si después el fonabista acredita que su devolución es, no sé, 3.000, 4.000 soles, el monto que sea, se le va a devolver. Pero esta propuesta inicialmente es una propuesta inmediata, que es un pago a cuenta sobre la información que ya tenemos y que va precisamente a facilitar liquidez de manera inmediata a estos fonabistas que han aportado reconociendo sus justos derechos. Gracias.